Social Cristiano, Madera de Guerrero, César Rón. Señoras y señores legisladores, negar lo que ocurre en Venezuela no sólo es no ser solidarios y sensibles, sino reconocer a un gobierno fallido que acabó con una nación rica y próspera. Y les quiero dar algunos números. Venezuela antes del chavismo, antes de la izquierda que acabó con ese país, igual que acabó con otros países e igual que destruyó la economía de nuestra nación, producía tres millones de barriles diarios de petróleo. Hoy produce apenas 900 mil barriles de petróleo. En 20 años de revolución socialista, el gobierno de Venezuela retrocedió, retrocedió y retrocedió por su incapacidad y su ineficiencia. ¿Saben cuál es la inflación en Venezuela el día de hoy? Pasó del millón por ciento. Es decir, que la moneda en Venezuela no vale nada. Y por eso ese pueblo está empobrecido. Ese pueblo no tiene acceso a la medicina, no tiene acceso a la salud, no tiene acceso a la vida, no tiene acceso a los alimentos, no tiene acceso al trabajo. Y si no queremos ver la verdad y lo que pasa en Venezuela, no tenemos que irnos a Venezuela. Basta con ir a las calles de aquí del Ecuador para ver con pena, con lástima, cómo esos venezolanos están en todas las calles y en todas las esquinas de nuestro país luchando abrazo partido por sobrevivir aquí en condiciones duras y difíciles, pero lo más importante, en poder lograr un dinero para mandar a sus familias para que sobrevivan. Recientemente estuve en Machala y una de las universidades que visité, muchos maestros son venezolanos, doctores, estudiados, preparados, que tienen un salario digno en el Ecuador y que mandan su dinero a sus familias. Conocí el caso de un maestro que mantiene a cinco familias en Venezuela. A cada familia le envía 100 dólares mensuales para que puedan vivir dignamente. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Y un gobierno manchado de sangre, un gobierno lleno de sangre, que a cualquier costo quiere mantenerse en el poder. No importa que el país colapse, no importa que haya un Estado fallido, no importa que los ciudadanos sigan muriendo y sigan saliendo, hay que mantenerse en el poder a cualquier costo. Y eso no puede ser. Y era hora de que Latinoamérica, y era hora de que el OEA, y era hora de que el grupo del INMA reaccione, y era hora de que el Ecuador también reaccione y diga algo. No podemos seguirnos haciendo los de la vista gorda. No podemos seguir siendo cómplices de un baño de sangre que está ocurriendo en Venezuela. ¿Cómo no exhortar como Parlamento ecuatoriano y desconocer a un gobierno espurio, a un gobierno que hizo trampa, a un gobierno que ganó las elecciones de manera fraudulenta, a un gobierno que ha acabado con un país? ¿Y saben por qué no se ve el señor Maduro? Porque no saben a dónde irse, porque no saben cómo tapar la corrupción, porque no saben cómo proteger a un gobierno que en todos los estamentos del Estado liquidó al país. Recientemente salió una noticia en los periódicos, que el piloto del avión presidencial de Venezuela se acababa de comprar un yate de lujo de 200 millones de dólares. 200 millones de dólares. ¿Cuánto dinero tendrá el piloto del avión presidencial para que pueda darse el lujo de locura? Porque esa es una locura de gastar 200 millones de dólares en un yate de lujo. Y podemos analizar otras cuentas que salen en Forbes. En Forbes salió el año pasado los más ricos del mundo y dentro de los más ricos del mundo sale la hija del expresidente dictador de Venezuela, Hugo Chávez. Creo que se llama Cristina, no estoy seguro. Gabriela. Con una cuenta y depósitos que sobrepasan los 3 mil millones de dólares. ¿De adónde? ¿De adónde? ¿De adónde, señores legisladores? De la pobreza a costa de ese pueblo que se muere de hambre. Que ese pueblo que no puede sucumbir. Por esa razón, hoy la Asamblea del Ecuador tiene la oportunidad también de hacerle reaccionar con una bandera de lucha a esa América Latina que también responda y desconozca a un gobierno dictatorial que acabó con un país. Y cómo no recordar el día de hoy esa frase maravillosa del libertador Simón Bolívar. No importa dónde se nace, ni cómo se muere, sino cómo se lucha. No ha tocado a nosotros tomar la bandera del libertador y ser solidarios. Ser solidarios con un pueblo rico, próspero, hoy destruido, después de 20 años de socialismo. Señora Presidenta, señoras y señores legisladores.